Esta vez veamos cómo incrementar las visualizaciones de nuestros vídeos aprovechando las impresiones que realiza YouTube de las miniaturas al momento de que las personas buscan algo relacionado a nuestros vídeos. Para ello lo que vamos a hacer es iniciar sesión, vamos después al YouTube Studio. Estando en YouTube Studio vamos a la parte de estadísticas. En esta parte vamos a verificar qué vídeos tienen bajos porcentajes de clic respecto a las impresiones de las miniaturas. Vamos a asegurarnos primero en estar en vista general, después vamos aquí a esta parte del gráfico y vamos a darle clic a ver más. Después nos va a abrir lo que es las estadísticas de nuestros vídeos. Por ejemplo aquí ya tengo visualizaciones, tiempo de visualización en horas, suscriptores, ingresos estimados, impresiones, porcentaje de clics de las impresiones. Si no nos aparecen algunos de estos, vamos a darle clic aquí al botón de más en donde nos va a desplegar todos los campos que podemos ir agregando a lo que es la lista de la estadística que vamos a descargar para ir optimizando lo que son nuestros vídeos. Entonces ya tenemos lo que son impresiones, lo que son clics y también lo que es el porcentaje de clics. Entonces vamos a agregar esta otra, vamos a agregar el CPM basado en reproducciones y ya está. Esto nos va a servir para aquellos vídeos que tienen buenos ingresos aunque tengan pocas visualizaciones. Entonces una vez que ya tengamos los campos que vamos a utilizar, vamos a ir aquí a exportar vista actual. Le vamos a dar clic para poderlo trabajar en Excel, ya que aquí solamente podemos ver 50 resultados. Entonces le damos a exportar y vamos a seleccionar hoja de cálculo de Google. Esta hoja de cálculo se va a ir guardando en lo que es el drive con el correo que tengamos iniciado a sesión y aquí está. Estos datos son los que nos va a arrojar. Podemos hacer el análisis desde aquí, pero vamos a descargarlo para trabajar en Excel de Microsoft. Vamos a archivo, después a descargar y vamos a seleccionar Microsoft Excel. Listo. Una vez que ya se haya descargado, vamos a abrir el archivo y vamos a darle el formato para poder trabajar con ello. Aquí no nos va a servir este dato del total. Vamos a poner los títulos en un color amarillo para poderlos identificar y vamos a ajustar lo que es los nombres de las columnas. La fila de total la vamos a eliminar ya que por el momento no nos va a servir. Listo. Aquí entonces ya tenemos lo que es el CPM, las visualizaciones, el tiempo de visualización en horas, después viene el número de suscriptor y también los ingresos estimados por cada uno de los videos. Aquí esta es la que nos importa ahorita por el momento, que es el porcentaje de clics de las impresiones. Aquí tenemos la columna de impresiones y tenemos visualizaciones. Entonces vamos a acomodar para que podamos visualizar más cómodamente y ya está. Aquí lo que vamos a buscar es aquellos videos que tienen bajo porcentaje de visualizaciones respecto a lo que son las impresiones. Entonces esto que nos está indicando, bueno que estos videos YouTube ya está haciendo impresiones porque la gente está buscando, pero sin embargo por el tema de miniatura, que no es llamativa o que no tiene los elementos suficientes para que le den clic, bueno no está funcionando. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es una clasificación de nuestros videos. Por ejemplo en la parte de arriba, los primeros de la lista son los que tienen visualizaciones constantes, aunque por ejemplo en este en específico tiene una tasa baja de lo que son los clics respecto a las impresiones. A este tipo de videos no vamos a hacerle ninguna optimización, ya que al hacerlo lo que vamos a causar es perder ese ritmo de visualizaciones. Para asegurarnos que, por ejemplo, este que tenemos seleccionado se encuentra en el top de reproducciones, nos vamos aquí al top de nuestro YouTube Studio y podemos ver que es este el que estamos visualizando en la estadística. A este tipo de videos no los vamos a tocar, vamos a dejar los que sigan reproduciéndose a su ritmo, pero los que sí vamos a poder tocar son por ejemplo este que se encuentra un poco más abajo, es este el de cómo agregar contorno a una imagen en Adobe y vamos a seguir bajando y a medida que vayamos bajando el porcentaje de reproducciones va a ser menor. Entonces aquí viene la siguiente clasificación, por ejemplo este que dice trabajar con tiempos y duraciones en Excel fácilmente. Este es otro tipo de videos que son los que se acaban de subir, por ejemplo aquí tenemos la fecha de noviembre 4 2013. A este tipo de videos vamos a darle tiempo para que pase el periodo que da YouTube, que les va mostrando a lo que son nuestros suscriptores o que va haciendo sus pruebas. Después vamos a dejar los que se establezcan digamos para funciones de búsqueda, pero sin embargo vamos a ir más hacia abajo en donde sí vamos a poder ir viendo por ejemplo este que tiene 4435 impresiones y solamente tenemos 225 visualizaciones y esto representa digamos el 3.4% en este tipo de videos es donde vamos a aprovechar esto, que ya tenemos digamos las impresiones, YouTube ya está haciendo el trabajo, la gente también está haciendo esas búsquedas y entonces tenemos que hacer la optimización de la miniatura para que tengamos una probabilidad más alta de que le den clic. Aquí vamos a buscar por ejemplo este video en específico, aquí vamos al contenido y vamos a buscarlo, es este. La principal recomendación sería hacer el cambio de la miniatura, por ejemplo aquí tenemos colores que son opacos, no llaman la atención, tenemos un texto poco legible digamos entre un mundo de miniaturas que nos muestran al momento de hacer una búsqueda, también podemos hacer el cambio de las etiquetas de datos, por ejemplo aquí tengo varias en color verde, pero vamos a hacer algún cambio de algunas de ellas que no nos funcionen. Aquí voy a meterle el nombre del canal y bueno esto sirve como referencia al momento de que si le dan clic a tu video, bueno en la barra de recomendaciones aparezcan más tuyos. Entonces lo principal sería eso, vamos a hacer lo que es el cambio de miniaturas y vamos a aumentar lo que es la probabilidad de que le den clic a ello. Aquí vamos a marcar este que es uno de ellos que vamos a modificarlo más adelante y después también podemos seguir buscando hacia abajo aquellos que tienen igual un bajo porcentaje de clics. Un bajo porcentaje se consideraría digamos arriba de un 5% o aquellos que tienen digamos mucho menos de visualizaciones. Entonces a través de de esto a través de la estadística podemos ir identificando cuáles son los tutoriales de nuestro canal que podemos ir haciéndoles cambio. Por ejemplo aquí tenemos otro que tenemos 1660 impresiones y tenemos sólo 128 visualizaciones que es el 3.73% y así sucesivamente. Entonces vamos a ir primero haciendo el análisis a través de los datos que nos arroja YouTube y bueno después podemos ir haciendo el cambio podemos ir haciendo las optimizaciones. Así es como podemos ir aprovechando que YouTube ya está mostrando nuestros videos o nuestras miniaturas a los a las personas que están haciendo las búsquedas y bueno esto incrementa la probabilidad de que le den clic. Esto ya lo hemos hecho con otros videos pero sin embargo es un cambio constante que tenemos que seguir optimizando a través del tiempo.